Muy buenas amigos, que tal, como están? Bueno, aquí vamos a traerle, tenemos la máquina ahí de fondo, hablando sola, bueno amigos, les comento, estoy haciendo un video comparativo, bien, aclaro que todos me van a decir, compararlo con esta placa, compararlo con otra, vale, dos puntos, primero, tengo que tener la placa que me pidan, y eso es difícil, y segundo, es que el míster justamente tenga el core ya para simularlo, verdad? Entonces, no he encontrado nada de NeoGeo dentro de ese cacharro, o sea que yo no conozco ese cacharro, no sé configurarlo ni nada, simplemente me lo trajeron para probarlo en uno de los monitores nuevos que vendo, Entonces, vi que había Wonderboy, la misma versión de la placa que tengo aquí, bien, ahí tenemos la placa, esta es parte de mi probador, y he conectado la placa a este monitor, Y el míster a este monitor, bien, ahí tenemos el míster, lo podemos ver, los dos monitores son dos intervideos, 15 kHz nuevos, iguales, idénticos, bien, les voy a mencionar algo curioso, bien, Yo he estado intentando ajustar los colores al igual, igual que los contrastes y los brillos, pero nunca logro que queden iguales, siempre hay una tonalidad distinta, incluso, siempre ajusto con una placa de NeoGeo, La carta de color en este, y después en este, dejo los valores iguales, pero hay algo que no es igual a la placa, el tema de los colores, como este que tiene el míster, creo que se está pasando algo más de potencia, ¿verdad? No lo noto igual, vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Saquen sus conclusiones, sería algo indiferente. Lo que quiero que vean es la comparativa entre la placa y la simulación del míster, a ver qué opinan en tiempo, qué opinan en la fluidez, simplemente le puedo dejar la demo, ¿verdad? Bueno, esta tiene un pequeño fallito ahí, debe estar la fuente baja, no le de bien importancia, ahí, es importante el scroll, comparar el scroll, ¿verdad? No sé si ustedes lo notan, pero yo en la vida real, aquí, ¿bien? Yo el scroll del míster lo noto raro, ¿bien? Principalmente en los árboles. No es igual que la placa, así se los puedo asegurar, para mí no es el mismo scroll, ¿verdad? Tiene una pequeña diferencia y este juego es el ideal para probar el scroll, ¿verdad? Llegó a poner un Pandora ahí y se nota muchísimo. Aclaro que tenemos una placa de Wonder Boy y el míster con la misma versión, ¿bien? Y bueno, el tema era mostrarles un poquito, ¿verdad? De este cacharro. Voy a ver si en esta semana que viene me puedo hacer de alguna placa que esté dentro de ese sistema para hacer otra comparativa, pero yo ya les puedo decir que con esta placa me saco de muchas dudas. Que sí, que el sistema va bien, va bastante igual a la placa, sí, sí, se los puedo garantizar que sí. Igualmente, yo creo que nunca vamos a llegar a realmente lo que es la placa en sí, ¿verdad? Incluso hay cosas que no me cuadran, no me cuadran. Yo tengo ajustados los mismos anchos para todo y este aquí, este aquí hay algo que no me termina de convencer, principalmente en los títulos, ¿bien? Los veo, no sé, desproporcionado a esto. Como que no es igual, ¿verdad? Capaz que soy yo, pero bueno, yo le digo lo que estoy viendo en tiempo real, ¿verdad? Ahí pueden sacar ustedes sus conclusiones. Y nada, amigos, simplemente quería traerle esto. Este es el famoso míster. Puedo encenderle la luz aquí para que lo vea mejor. Bien, lo tengo conectado con un joystick inalámbrico para poder seleccionar juegos y demás. Y nada, bueno, está conectado por RGB también. Y aquí tengo lo que es la placa que está ahí abajo, ¿verdad? Así que, amigos, espero que les guste mi contenido. No olviden ese like y nada, vamos a ver si podemos darle un poquito más de contenidos al canal de este míster. Que está muy interesante. No sé el valor, no sé el costo de eso. No sé la cantidad de juegos que hay ahora simulado para poder jugar. Yo lo que veo es que en la lista no hay mucha cosa, sinceramente. Está muy maduro todavía eso. Muy verde, digamos, ¿no? Y nada, amigos, esto es todo. Un fuerte abrazo y ahí los dejo con el míster. Vamos a apagar la luz. Con el míster y la placa. Bien, hasta luego.